En el viaje absolutamente inútil que hizo Sánchez a Estados Unidos, donde ni le recibió nadie relevante, ni consiguió nada en absoluto, los únicos empresarios que le recibieron fueron los de Netflix y HBO. Y él se comprometió, como siempre, que les iba a ayudar todo lo que fuera necesario, que iba a poner a su disposición lo que necesitaran para que grabaran series en España. Lo cual me parece muy bien, porque, como saben ustedes, tanto Amazon como HBO como Netflix graban series. En distintos países. Yo, sin ir más lejos, el otro día con HBO grabé una cosa sobre el rey emérito y la transición. Entonces, digamos que Sánchez tenía un compromiso firme que había tomado con ellos. Eso con independencia de que Netflix es una multinacional, y claro, que a estos le digan que tienen que traducir o que tienen que poner en catalán o en uquera o en gallego, lo que sea, pues es que se caen por eso de risa. Pero la verdad es que se han cabreado mucho cuando les han planteado el tema. Porque se lo han planteado, ¿eh? No sé si ha sido Sánchez directamente, y entonces ellos han dicho, pero bueno, vamos a ver, si ustedes nos han dicho esto, en Estados Unidos, ¿qué nos vienen contando ahora? ¿Qué nos vienen contando ahora? O sea, vamos, olviden.